La Jocheta La Jocheta La Jocheta La Jocheta Votando 60 a 60 en la época Se estilaba en esa época Ese tema tiene una historia Y es una historia que tiene que ver con el programa Era un oyente Amado y no recuerdo Si tú Tienes fresca en la memoria Era un oyente Que llamaba al programa Y cuando él llamaba, él me saludaba así Mi pana, mi pana Y entonces a mí se me ocurrió De que eso pudiera ser un tema musical Y ese tema lo hizo el maestro Vertico Sosa Porque a lo seguro Que vamos A lo seguro Vertico ¿Vertico no estaba en esa época en divertido? En divertido Vertico ¿Vertico es esa cosita? Chulo y vaina A lo mejor que no salga No, no, que no salga No, no, no Aunque sean muchas mujeres No importa No, no, no Tienes que tener muchos jingles No hay muchas mujeres Muchos jingles Muchas mujeres Muchos jingles Lo que está Es que es perdiendo tiempo En esta parte del programa Señores Vamos a hacer Anécdotas de la familia Me gusta Yo sé que soy pro familia En la familia es de todo En la familia tú Tienes un tío que bebe Sí, sí Un tío que Un aburrido Yo te un tío dago Yo te un tío dago Y yo le digo Siente Y yo te un tío dago Eso es una chelga Yo no lo puedo ver Porque yo me pongo la risa Y una tía ñata No Te lo juro Te lo juro No Pena siento yo Por el hijo de ese hombre Yo tengo de todo Yo tengo un tío que no va a nada ¿Cómo que no va a nada? El tío de Xenovil El tío Alesi No va a nada ¿Cómo que no? El 24 Todo el mundo está cenando El tacota No va El 31 Todo el mundo está activo El tacota El día de su cumpleaños Todo el mundo lo llama Él no lo paga No va a nada No va a nada Ahora Óyeme Después del año entero Es un fósforo prendido Ahora él tiene tres fechas Que él no lo va a nada El día del 24 de diciembre Todo el mundo está activo Y él no lo va a nada El 31 Todo el mundo esperando El día de su cumpleaños El día de su cumpleaños Todo el mundo llevándolo Y él no lo paga No, Dios mío Para que tú veas El día de su cumpleaños ¿Cómo era que le decían? Nueva York Nueva York Nueva York No, y en ocasiones Se le zafaba su soul Tú excuse me Oh Un soul ¿Cómo? Cuatro Yo va acá Pero tú nunca No, pero tú sabes Nunca fui Sí ¿Sabes que en los pueblos Hay más características? Yo tenía un tío Que se llama Mario Que era un tío segundo Que nadie se podía reír Delante de él ¿Por qué? Él se iba de ahí Porque él creía Que era el que estaba riendo Sí, es un complejo Es un complejo Sí, se ofende Tío Soto ¿Sabes qué te ríes tú? ¿Cuál era la risa? Y se iba Yo tengo un tío Con complejo de prospectos ¿Cómo es? Con complejo de prospectos Mi tío Macuto Que jugaba pelota No le fue bien Chiquito No le fue bien Porque la pelota Es una lotería Y estudió historia En la universidad Y da clase incluso Y en vez de ponerse camisa Siempre anda con ropa De como de que va para el play Con un pantalón deportivo Con un polo hecha deportivo ¿Se quedó en esa? Y la que hace la historia Así Julio 2 Él se quedó Julio 2 Él se quedó con esa ropa ¿Había un tipo así en el olímpico? Y le dice al estudiante Propecto Dígame de Alemania En el olímpico En el olímpico Pero entonces Se quedó un tipo así Le llamó el Sammy Él creía que era Sammy Sosa Yo lo conocí Al Sammy Claro que era fuerte Morenito Que era verde aquí Era viejo Era viejo Por eso es Treinta y pico Era bueno Iba a hacer un trayado Oye Con treinta y dos años Va a seguir Chiqui y Agüita Que de clase parece Pero Sammy Tú eras un dinosaurio Ay Dios mío Ay Ale Dónde está la familia Buenas Era un animal Buenas Buenas Ocho cero nueve Cinco cuarenta Diez seis cinco Buenas Buenas Muchachos No vale parque Vale parque Dime mi hermano Felia año nuevo a todos Un abrazo Se les quiere de gratis Gracias Profesor Yo tengo una tía doctora Que tú no le puedes decir Que te duele la cabeza Porque tú cerrándole el teléfono Y ella tocándote Venga el camino Déjame tomarte la pinta Tu sabes Que ella no me parece Tu sabes que por esa misma línea Mi mamá es así Mi mamá no es doctora Ella no es doctora Yo le digo a mami Mami mira me duele esto Mira espérate Tú toma esto Tómate esto después Ella tiene complejo Como que de enfermera Era de doctora En el trabajo En el trabajo Ay tengo una fiebre Como que tengo un mal Estomacal Ay mira tómate esto Tómate lo otro Y yo te llamame Pero acá dejaste Indicando a la gente Porque tú no eres doctora Ay mi madre Buenas Un espíritu como de ser Buenas Salud Hay una cordón profesor En la universidad En estos tiempos Lo que explicaba La clase De repente Empezaba para Rolling Imaginario ¿Empezaba aquí? Para Rolling Imaginario Sí, sí Rolling por el fiool Montaba la jugada Montaba la jugada Conta Rolling por el fiool Ya se subió Para doble play Cuando uno ponía bueno Y cuando uno estuviera Te ponía Me quedaba por la nalguita Sí Ahí dijo que se quedaron Un poquito Y en vez de decir Buen trabajo Le decían Aro boy En vez de Se quedaron Me quedaron Me quedaron Me quedaron Todo esto Me quedaron Yo empezaba Yo sentí que un swing ¿Cómo están Tus compadres Pedro Glizante Que tenían un swing Pero ya está Está caído El profesor no El profesor Ya no Ya lo sube Ya él parece abogado No porque él es abogado Sí pero ya parece No no Pero que el profesor Cuando jugaba El tipo profesor Ya es abogado y todo Pero cuando jugaba Pedro Pedro por ejemplo Pedro la hacía No se usa La base manos suaves Manos suaves Lo vuelto a lo mal Rolling por el fiool Manos suaves Chiquito Todo bien El problema de ver Es el trayao Porque Se ponía del miedo Tenía miedo escénico Miedo escénico Cuando él juega Ahora ya Dice que le duele Ah no Y ahora profesor Él está La espalda baja No con un rollo Pero ese es Pedro Ese es Pedro Pedro ¿Cuándo él juega Manos suaves? No Manos suaves Rolly por el siol ¿Cómo? Rolly por el siol En puntilla En puntilla En puntilla Y ahora el mismo Pedro jugando ¿Qué hace? Con una faja No llega Ya no es segunda Ya habré designado Él dice Pongame de décimo Designado Claro Décimo bate Pongame Oye En ninguna parte Del país Hay una liga Que haga más designado Que la mía Todo el mundo Es designado Primera base Estamos muertos toditos Yo tengo tres Rápido Tengo uno Que está complicado De la cabeza No le decimos loco Pero yo le voy a Por ese carril Ajá Hay otro Que es el mejor Tercio Que tú puedes encontrar A nivel de bebida Tú le dices Vamos para Cabrera Que hay que buco un chivo Él arranca contigo Y hay otra Pero esa es La ínta gran del barrio Se sabe todos los chismes Ella casi mira Es una chancleta vieja Es una prima tuya Una prima tuya No una tía Una tía Ella sabe los reportes Si hay un lío Llame a esa tía El compadre mío Fue a llevar Precisamente al Tercio Después que estábamos Compartiendo Y vio un fuego Un negocio A las 3 de la mañana El día primero Y llamó a la tía Y la tía Tenía el reporte Y ella sabía Que había pasado Yo tengo uno profesor Que nada más piensa en comida Ajá El tipo es Un tío Un tío El tipo de los que tú A las 12 en punto Ya viene la comida Él no ha comido Ya tiene hambre 11 y 50 y pico Y él tiene hambre Que se está muriendo del hambre ¿Por qué? Ah porque en los campos Así profesor Y antes de estar la comida Él dice ¿Qué vamos a cenar hoy? Oye pero no ha comido todavía No ha comido todavía Es verdad Él está pensando en comida Se planifica Y tú sabes que tú te das cuenta también Esa gente cuando está un centavo en la mesa Y entonces están esperando la comida Le hacen así a los Inquieto 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 Mi abuelo era de ahí Es ansioso Mi abuelo era de ahí Mi abuelo era de ahí Que para descansar Le hacía yuca a la mesa Y mamá Mira, mira Y retorciendo la boca Hay viejos que llegan en un caballo A una casa En una casita de campo A las 10 de la mañana Y dice Vecino Y le dicen Vecino, ¿quiere café? Y le dan café Y comen y cena En esa casa Ay, mi madre de Dios mío No, porque es una cultura A lo buena Buena equipo Venga mi hermano Yo tengo una tía Que le decían Motiva Guanábana ¿Le decían? Tía Guanábana ¿Por qué? Tú iba Duele la piel Hace un té de hoja de Guanábana Toda era como ojo de Guanábana Todo Mira, me duele este ojo Coge una hoja de Guanábana Y pone la estufa Y te la pone caliente Entonces yo le puse Que dice la tía Guanábana Hasta el ser Más nunca Ay, 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 ay Increíble Aló, buenas Te cayó 809-540-1065 Hello Buenas Venga señor Yo tengo varios de mi familia Pero tengo especialmente uno Que peleó en la revolución Y no quedó bien 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 Pero te vamos Se le dio la revolución Se le va también faltaba ¿Qué pasó? No quedó bien Entonces El tío Él decía varias cosas Te voy a hacer un resumen En Latinoamérica Hay cuatro hombres grandes Fidel Castro El Che Guevara Camaño y yo Y él Se pone él No se queda en mal Espérate Que yo congo el abogado De este cacho Dime, dime La segunda La segunda era Que él No quedó con mucho gusto De agua y jabón Ajá Entonces En el patio En el patio de los abuelos Porque él vivía en casa De mis abuelos Vive Nosotros los primos Todos jugando Los días de reyes Con pistolita de agua Y él en una Saca un puñal Y dice El que me moje Coño Aquí Acá vamos a estar Y al final Y al final En una Lo llevamos al psiquiatra En una de sus visitas Y él estaba viendo Tú sabes que hay En los ascensores Hay espejos Y dice Coño Un loco Ay no mentira Soy yo Oye eso Oye En América Latina Hay cuatro hombres grandes Fidel Castro El Che Guevara Camaño Y yo Una tía mía Emprendedora Esporádicamente Emprendedora Esporádicamente Ella por ejemplo Cuando vienen Los útiles escolares Ella forra libros Ya Cuando estaba la pandemia Ella vendía Mascarillas Ajá En Semana Santa Ella vende A la bichuela con dulce Sí Para el día de la madre Ella envuelve regalos O sea Ella no puede emprender Con algo estable Lo de ella es por temporada Sí Ya la fatiga es Yo tengo la tía Profesor Que todo el tiempo Es voltando Y tejiendo Ahí en una melkecita Tú bailas De salud Y más nunca te miras Los ojos Porque todo el tiempo Tejiendo De todos De todos Los zapaticos Los mantelitos De la casa Borritos Claro Lasitos para la muchacha Los recién nacidos Los guantecitos La mediecita Y tejiendo todo el tiempo Tú sabes Que yo tenía Un tío militar Que él Tenía dos condiciones O te decía Te voy a enganchar O te amenazaba Ajá Explícame Explícame Tú iba a su casa No Tú iba a su casa Dice Ya tú tienes 18 años Sí Tú eres bachiller Sí Yo soy bachiller Vamos a engancharte No, no, no A mí no me gusta A mí no me gusta la milicia Oye lo que te voy a decir Si cae preso A mí no me llame Si cae preso A mí no me llame No jodas con droga Y a mí no me estés Visitando el cuartel Porque a ustedes No les gusta enganchar Si les gusta la milicia Pues entonces Desde que se meten en un lío Están llamando a uno Tío Yo creo que tengo Una novia mía preñada A mí no me llame Para mujer preñada Yo no voy a sacar a nadie Hágase responsable Hágase responsable Usted de su bachiller Sea un hombre O yo mismo voy y lo tranco El que se meta su droga El que le da una puñal a uno El que mata a una gente Va preso No cuenta conmigo El primero que te voy a trancar Voy a ser yo De verdad Sí Por un tío de retos Pero si te va a sacar A la cárcel El uniformado A sacarte Y te saca Por ejemplo Si tú hacía algo Si tú no tenías Nada que ver con algo Él iba y te sacaba Pero si él sabía Una cosita así Que tú hiciste algo Te fuñía con él Y él mismo va Y te va a ir Y te trancaba Mira, 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 mira Mira, mira Tú y él se está quemando Me dice Fellito Y me dice Que yo tenía un tío Que una vez Me estaba llevando A Puerto Plata A mi madre Y a mí En una camioneta Doble cabina Y se paró en el nueve Y entonces iba Colchando atrás Una picada Se puso a conchar Dios mío Dice Polanquín Que yo no puedo Oír boleros cubanos De una vez El programa se vuelve History Channel Ok, está bien Él dice Que yo no puedo Oír boleros cubanos Es que usted sabe Que es así Me vuelvo loco Cada quien tiene Su gusto Oye, yo oí unos boleritos De Víctor Víctor Que yo creo que nadie Lo ha oído Una producción Una producción Que él grabó Y que no No salió al mercado Te voy a poner un bolerito De eso ahorita Porque tú Ojalá Usted que ya Muy temprano En la semana No ahorita más adelante Lo voy a notar aquí Mira Oren Cordero Me está mandando fotos De cómo está Boston El frío ¿Cómo está? Está nevando Está nevando Tiene abrigo Está nevando Está nevando Me mandó Me mandó una foto De cómo está la ciudad Se está paliando Sí, se está paliando Hay picada con eso Ajá ¿Se pica como la paliando? Oh, son 40 La hora ¿Cómo 40? 40 ¿Paleando? Claro, los negocios Los tigres andan con su pala Arriba Claro O tú pasas por los negocios ¿Te va a enfriar O te va a calentar? Caliéntalo Y le van a dar 40 A la hora Te va a quedar frío O te va a calentar Con su pala en el hombro Claro Claro Tú sabes que en Estados Unidos Cuando no tiran sal Ese hielo se pone Bárbaro No, porque que hay Mire que es lo que pasa Cuando va a nevar Obviamente ya La gente mira el weather El clima El día anterior O tiempo antes Y tira sal Ahora el que le roncó a la vida Y no la tiró Cuando ese A donde quiera que vayan Tú no quieras que haya nieve Pero un saco de sal Un saco de sal Allá los sacos de sal Son bien vistos No como aquí Que si te dicen saco de sal Es otra cosa No, no Allá así Entonces si no tiraste tu sal ¿Cómo está el saco de sal En Nueva York ahora mismo? No se barata Como 10 pesos Como 10 pesos Un saco de sal Hay un tipo 500 pesos 10 pesos 10 dólares Usted tiró su sal Y se preparó Y va a estar bien Para el otro día Ahora usted no la tiró Se pone duro Ese hielo Sí, no, no, no Entonces Con el tema de la demanda Y eso Nadie quiere nada de eso Y una pregunta chiquen ¿Cómo cuántas horas Usted cree que Ñonguito Dure paliando? Que resiste a Ñonguito ¿Cómo cuántas horas? No, no Hay problemas ahí Porque la espalda baja La espalda baja Se te aduelve No, no Es que él dure Para tirar la pala O sea Para decir Ya no aguanto esto Como 20 minutos No Porque no es que Él va a durar Para quitarla Es para decir No aguanto esto Chiquen La gente lo ve muy bonito Y dice 40 dólares una hora Sí Y hace frío Y esa mano Y ese puño En Boston Para varía Profesor Está en cero grado Pero lo que te estoy diciendo Mandó Está barato No, y tú sabes que En Boston Al haber muchas casas Sopla Exactamente Sopla Porque por cuestiones De los edificios La ventilación Se complica más En Nueva York O sea Es menos frío Corta Corta Pero en En Boston Tú sientes Que el diablo Te está respirando En la oreja Claro Es mejor date un tiro Y no hacerte así Mira Dice por aquí Eduardo León Como en toda la familia Al igual que Tu señora Abuela Albert Que hay una abuela Una madre o abuela Que siempre ve flaco A todo el mundo Mira Usted sabe Que yo tengo un tío Que se me estaba olvidando Está como flaca Muchacha Si no Mamá Mamá Ve a la gemela Y me jala capítulo A cada rato Espérate mora Antes de que tú metas al tío Déjame meter una abuela Perdón Yonguito Mamá 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 Cuando ve a la gemela Me jala capítulo Por una habitación Ven acá Tú tienes Tú tienes Tú tienes los ojos allá atrás ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué pasa? Lo primero que me entrego Un puñito De costumbre Que ella me entrega siempre Una moña Eso no depende Bueno Y me dice ¿Dónde están dando comida Esa niña ya? Oye Yo la veo muy flaca Oye Pero sí Porque son vainas viejas Mamá Pero usted va a pasar un mentero En mi caso Usted ve que esas mujeres comen El día entero Con una voz afligida No, no, no Denen comida Denen arroba, bichuelas y carne Déjenmela aquí Déjenmela aquí Déjenmela aquí Déjenmela aquí Tú nunca se la dejaba a ella Allá en la casa No Un ratico así Pero no di que de vacaciones Oye, yo vi aquí Hablando de las abuelas Y la comida y eso Mis dos abuelas De parte de madre Y de parte de padre Son de extremo a extremo Ah, cómo es Yo tengo que prepararme Para saber Cuando voy para donde una Y cuando voy para donde otra ¿Adivinen por qué? ¿Por qué? Porque hay una Que cocina medio Hay que decirle Vamos tanto Y es un plato No hay repetición Y hay otra Que da para comer Y para llevar No Sí, yo tengo que prepararme ¿La que cocina medio De qué parte? De parte de mi papá Doña Luisa Amiga de Ñonguito Entonces tú tienes que llamar Abuelo, abuelo para allá Digo, mamá Mire, vamos hochi Yo sé, el amore Pero el amore come más De lo normal Ajá Hay que Especificar Especificar Y le he hecho un plato más No, ya le he hecho Una cosita más Para que Sí, pues la gente No puede comer tanto El que come tanto es aboba Eso es lo que ella dice Es del sur Sí, es por ahí Es del sur Entonces cuando voy Pan de la otra Digo, mamá Mire, no eche tanta comida Nada más somos dos No, 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 no Pero para que se lleven Para que coman en el camino Sí, tengo Tengo esa peculiaridad Con la abuela Es del cibajo Es del cibajo Es del sur Son así Mira, hablando 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 de la nieve Nueva York Y todo eso El amigo Matute Me escribe Ay, Matute Es bueno Y me dice Que hay que estar preparado Físicamente para paliar nieve Sí Porque mañana llega otra trompeta Fácilmente te da un infarto Mañana llega otra trompeta Y eso que Matute es fuerte Matute está fuerte No, pero yo creo Sí, está bien Es mío Matute es cincuenta y seis Claro ¿Bien? Mío ¿No llega mucho a ser un nuevo? Sí, es bueno Es bueno Es bueno Y eso que Matute es un hombre Con Ñonguito Ñonguito y yo No hacemos un matute Ñonguito levantando las palas Él está yendo los dedos del frío Levantándola las palas Aló, buenas Yo tengo un primo Que cuando él le está explicando Una situación Usted tiene que hacer un curso Para entender todo lo que él hace Porque él hace todos los sonidos Que pasan durante ese momento Explícame Con los highlights Con los highlights ¿Cómo así? Loco Yo vivo en mi carro Agarro y me parqueo Agarro y me parqueo Cuando caigo en el parqueo Me apuedo el carro Lo cierro Pum Bajo el ascensor Pum Bajo el ascensor Cuando voy entrando Cuando voy entrando al hospital Esas puertas hacen así Pum Pum Cuando entro Estoy hablando con la muchacha Con efectos especiales Con los cuantos pellicos No, entonces íbamos Uuuuuh Y me cayó atrás Yo sé que yo no lo quería ver Uuuuuh Me desaparecía Mire, usted sabe que yo tengo un tío Que tiene un Honda Civic Como del 90, señora Sí, el vallerito Y nosotros en la familia Le decimos que ese Como el carro Es como ¿Cómo se dice? Vehículo Como un proyecto Porque el tipo Es bonito Pintadito Pero que el carro Le ha hecho pila de bobos Y él no lo quiere soltar Ha salido con mujeres Lo ha dejado O sea Lo ha dejado botado El carro parado Una loquera Y todo el mundo Pero tío Cambia ese carro Y él no Ese es mi proyecto Yo no lo cambio Prueba de amor Es mecánico Una loquera Una loquera Le pone amortiguador Le pone bajito Le ha cambiado El led en el asiento Como 20 veces Le pone power flow Power flow Power flow No mi amor No hay quien le hable De ese carro Fibra de carbono Adentro No hay quien le hable Que ese vehículo Está jodido Que ni que lo cambie Porque ese es su proyecto Le pone la colita Atrás Spoiler Ah Este es su proyecto Don Mochil Lo último que hizo fue Que eso yo en mi vida Lo había visto Señores Le puso En vez de que De los vehículos De los cristales tintados Le puso como una cortina Como una cortinita Una cortina Y cuando Le puso cortinito Y yo dije Que lo que Yo estaba en el No mi amor Tranquila Que eso es piqueta Deja tu chavo Ay mi madre Déjame tirar pa'lante A mi mamá A doña Marisa Que anda por ahí Oye mi mamá Te voy a tirar pa'lante Mi mamá Tú la conoces hoy Y oye Y yo sé que Mucha gente Tiene un familiar así Oye mi mamá Te hace los cuentos Como que tú sabes De quién ella te está hablando Doña Marisa Buenas tardes Ay aquí mi hijo Que estaba ahí con Juana Y mira Y Juana Ay Juana tan buena Marisa Y ese arbolito Ah mira Yo fui Para la 99 centavos Y la bolita Estaban en especial Y para ella Decirte del arbolito Ella te va a contar Todo el escenario Ay me di una mojapa Allá compré esa bolita Y mira Es dominicana Y tú por dentro de ti Pero Marisa Y si quién es Doña Juana Y esta la cinta Ay pues tú supieras Señores el panel Se revienta Se revienta el panel Gracias por sus llamadas Gracias por su cariño El mismo golpe Sol 106.5 Revienta el panel Buenas Ahí Amén Otros de la familia Venga Boston Dime cómo está Boston Hermano Está bien Está bien Cayó nieve Pero aquí Aquí resuelven rápido Eso Ya el cacón Tombrado Sobre la nieve Oye Cuando yo llegué aquí Como a los seis meses Cayó una nevada Grandísima Y mi chica me dijo Ve tócale la puerta A la gente Que tú conoces de vista Y dile que tú Le vas a limpiar En la mañana Porque eran casitas Donde yo viví en Nueva York Y dile que tú le vas a limpiar En la mañana Dile que tú le vas a cobrar Treinta Que ellos te van a dar Cuarenta Así mismo Casi seiscientos dólares En un día Oye No le digas eso a Ñongo Pero te fajaste Espérate Eso es para gente Lo está pensando ahora Dios mío ¿Cuánto años te tenía En ese momento? ¿En qué año? ¿En qué año? Yo me descubrí bien Yo tenía Eso fue en el 2004 La nevada grande Sí La nevada grande Once pies ¿Verdad? Once pies En Nueva York No cayó En esa área de Nueva York No cayó tanto No, no, es la suya ¿Y cómo te hiciste? ¿Te cubriste bien? ¿Cómo podías paliar? Bien cubierto Bien cubierto Bien cubierto Y escucha Cuando me limpiaba el driver Donde entran los carros Y salen los carros Y entraba de la casa No era que yo le cuidaba todo No era una cosa Seiscientos el día Dios mío Mira que bien Vamos a ver igual Cómo están los tíos Yo que con un cartón Voy a poner en el botón Chica Embúcame un tío Exactamente Dice Rafa Richardson Que mañana va a tener una tía Que él tiene una tía Que le quita los plátanos Los punticos verdes Porque ella dice Que eso es lo que pone Yo tenía ese dato A mí alguien le dijo Que los punticos De los platanos No, eso no tiene más Y le quitan La semilla del tomate Que dañan la vesícula Mira Vamos a mandarle un saludo A nuestro querido Romel Pimentel El otro abuelo El otro abuelo El otro abuelo Está ahora mismo En Bale, Colorado Esquiando Andan para allá Esquiando Esquiando Los pimentel son finos Y esta Amanda también Que andan para allá Disfrutando de una Temperatura bien fría Porque uno de los ojos Para allá esquiar Pero un esquí Parece que los coches Ahora mismo Pero un coche No tiene un esquimalito No está estructurado Le dé ese frío Ahí los otros Lo traen duro de allá O me caigo O se caigo Eso es fácil Eso La garganta la deja allá Muchachos Eso es fácil Si le dé ese frío Para que ustedes señores Definitivamente Como dijo aquel sociólogo En alguna vez McLuhan Que el mundo Se iba a convertir En una aldea global O sea Él está en Bale Ahora mismo en Colorado Viendo el programa Tranquil Normal ¿Qué hora es allá? Es la misma No sé Una hora más ¿En Colorado? En Colorado Ah no Menos Una hora menos Ay Dios mío No, ahí es frío Ahí está frío Oye que el otro abuelo Está esquiando Son las dos y media Tú te topas Un pingüino fácil Las dos y media Son las dos y media En Colorado ¿En serio? Dice por aquí Jorge Que estamos pendientes A las alertas climatológicas Para saber Cuántas pulgadas de nieve Va a caer En los alcarrizos No me lo sé Tú sabes que los tigres Están haciendo fotos Ajá Pero son fotos imaginarias De que la avenida ¿Cómo se llama? La de La de La de aquel lado La Venezuela La Venezuela Señores La Venezuela Miren como amaneció hoy Hasta paz de nieve Ajá Si usted no vive por aquí No opine No opine No opine No opine Va a seguir ¿Qué va a seguir? A los buenas A los buenas Buenas tardes Buenas Dígame Dígame señor 26 Ay muchas gracias Mi hermano Es fiel Es fiel 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 De verdad Miren mi hermano Dígame anécdota De la familia Oh de la familia Uff ¿Cuál será el mejor? Tengo tantos Vamos a ver Bueno la abuela Tú sabes Siempre No Que estamos Dicho No puedo Me quedo Que la otra Sí Las abuelas Son de ahí Que tienen Mejor Los gordos Porque para los abuelos El que no está Gordo No está saludable Si yo va a ver En mi casa Por eso El mamá queda contento Dice este Ese Usted tiene que llevar Sedento En el programa Oye lo que dice Oye lo que dice Por aquí José Beltré Que si yo me voy Para Colorado Con ese frío Que hace allá Vengo hablando Como Chabelo Claro Claro Hola amiguito Hola Este es el mismo Duro un mes Hablando fino Un mes Dura hablando fino O eduardito O eduardito Que está en el programa No es que los labios No pueden andar muy cerca Fácilmente se quedan Ahí mismo Viviendo juntos Sí Chabelo Murió hace poco Sí Chabelo murió Yo no me he enterado Vamos Sí Chabelo Yo creo que sí Que Chabelo murió El año pasado Sí Hace poco En marzo del 23 Claro Murió en marzo del 23 Chabelo Un infarto Le dio Chabelo Con sus pantalones Cortos Chabelo Uno no puede No lo vamos a mover Porque ya Chabelo bueno Ya no se puede defender Pero Chabelo Ya ve lo Y su gran trabajo Con los niños Claro Claro que sí Y con las niñas también Y con la madre Y con la madre de las niñas también Fue muy hospitalario Le dio su vuelta Sí Chabelo Un día se sentó Un programa Un día se sentó Un programa en vivo Y digo El coordinador Chabelo Póngase los pantalones Y sin malar Ya me voy a ganar Coco Sí Porque ya Los jardines colgantes De Babilonia Murió Con 88 Un rapidín Una de las madres Una señora Le pusieron nombre a esa denuncia Yo no me acuerdo El Pidi González Le pusieron Y por qué Y por qué Y le dio Es una enfermedad Unos síntomas Que le bajan la presión arterial ¿Cómo que se llama eso? Eso se llama choque séptico Eso es un plomero Un plomero la regla Yo soy yo Somos sobrinos de él Sí Él me ve a mí Y me dice El único serio En esta familia Yo puedo ser Tú son todos ladrones Yo me voy Llega yo sé Él le dice lo mismo Ay mi madre Él va a dar a dos manos Él sabe que uno Siempre tiene Un familiar Sordo Uno siempre tiene En este caso ¿Qué? ¿En este caso qué? ¿En este caso qué? En este caso En mi caso En mi familia Yo tengo Ya usted sabe Mamá por la edad Yo mamá 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 Dime mi niña Dime Yo mamá Mira qué puso de comida Ahora entiendo ¿Qué puso de comida? ¿Eh? Mamá la comida ¿Qué puso? No te digo Mamá Y ya no Yo puso una cosa Aquí Puso una bichuelita Y yo Ah ok ¿Qué vamos a comer? ¿Eh? Y yo Ay no mamá ¿Qué? Ay mi madre Buenas Ay 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 No me digas cosas así Buenas Buenas Venga mi hermana ¿Dónde me llamas? Dime Manu 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 Carlos 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 Dios mío Ese sí es bueno Dígame líder Sí Mire yo tengo Un tío Y una tía Yo tengo un tío Que es Bueno Y alguien lo ofende Él está tranquilo Pero desde que se ha dado trago Y ya eso pasó hace años Ya él está pensando En hacer un problema A esa gente Desde que se ha dado trago Y esa gente lo ofendió a él Ah Él se la lleva Él la guarda O sea Él Tú le haces a mí La guarda Él la guarda Y desde que se ha dado trago Dice no Porque Albert El mena Me ofendió a mí Y él va a saber Quién soy yo Esta tarde El día Que él y yo Nos veamos Ajá Y tengo una tía Que ella Mi sobrino Mire Está bien En Miami Mi sobrino Mire Le voy a decir algo Pero esto sí Esto Nada más Se lo voy a contar A usted Y como dijo El otro El compañero anterior Le dice eso A todos los sobrinos Su secreto Un secreto Para los sobrinos A los buenos Muchas gracias Buenas Hola Es hora ¿Cómo están? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien Señores Mi familia Es la del cuento ¿Qué? Mi papá Tiene Sí Mi papá Tiene un primo Que antes Salía muchísimo Porque antes Eso sí sabe Eso es ahora Que uno está más restringido Con la salida Pues venían De Villa Mella De un coro En un motor Y él Se llama Miguel Ay ojalá El papá Y no me esté oyendo Él se llama Miguel Y él venía Acelerado y pico Yo no recuerdo Quién era que venía atrás Que le dijo Reduce milito A partir de ahora A todo el que va Acelerado y pico O que va muy rápido Le dicen Reduce milito Reduce milito Reduce milito Pero mi abuelo Vamos a suponer Que estamos en una reunión Vamos a suponer Que dicen Que no Porque Jorge Tú sabes No yo no me acuerdo Es déjame llamarlo Don Jorge El don llama Y de verdad Le pregunta Mira estamos aquí hablando ¿Qué es el que tú tienes? Ay El don de 81 Ay no 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 Es que hay gente así señores Cada quien Tiene características especiales Mira Ay cumpleaños A la vista Cumpleaños A la vista Cumpleaños A la vista Cumpleaños A la vista Yo quiero aprovechar Y saludar Eh Retrasado No Por aquello De la fecha A nuestro querido amigo De muchos años Gran productor Radial Reyes Guzmán Que cumpleaños Verdad que el cumpleaños El día de reyes Por eso se llama reyes Reyes Guzmán O sea reyes no es apellido Rey es nombre La gente que creía que era su apellido Yo mismo pensé que era su apellido Jorge vamos a aprovechar para felicitar un gran amigo Ajá De este programa Que siempre nos apoya Desde la ciudad de Baní El amigo Sergio Sergio Mi hermano Sergio Felicidades Felicidades Que le lleguen nuestros saludos Allá Sergio 45 Sergio 45 ya Pistola 45 Sergio Sergio Tú de vez en cuando te aparecías aquí con unos dulcitos de Baní Te has puesto tímido ¿Tú te acuerdas más? De noto distante De noto distante Yo sé que tú tienes dos muchachos chiquitos Y tienes la espalda baja un poquito desbaratada Pero en tus 45 años Retoma ahora en el 24 Los dulcitos de Baní Que te vamos a esperar por aquí Felicidades ¿Tú sabes quién está en el cumpleaños en el día de hoy? ¿Quién? Una gran amiga Una gran artista latinoamericana Amiga de nosotros Y de este programa Aymenu Viola Aymenu Viola Aymenu Viola De ahí Patorita Patorita tiene Borare Sí Patorita Me está provocando Con el maestro Rubalcaba Con el maestro Ahí dura Ay sí Ponme esa versión Ay Hoy el lunes Se fue a ir dañado fácilmente A mí que me trajeron un regalito Aymenu Viola ¿Tú sabes que a propósito de lo que busca Aymenu Viola Que Ñonguito dice que cumple 45 El amigo oyente Le recomiendo A los que pasan de 35 Que vean el podcast de Don Francisco El último No yo no veo nada de Don Francisco ¿Tú sabes que Vayan a verlo Vayan a verlo Nada ¿Cuál? Qué interesante Porque él habla De manera cronológica Hace una bitácora De cómo él asumió Sus 40 Sus 50 Sus 70 Sus 80 Y cómo está preparado Para el óvito Pero Cuando él le hizo una bitácora Una vez Una vitrina Que con todo De manera ordenada Ah ok Me cantan Los 40 en adelante Me cantan tal danza Y me cantan tal danza Sí Con la de la bitácora Bárbaro Tal danza Me dormí en los tres del pariguayo Ahí Digo wow Vayan a ver Yo no he comido Bochi Déjame Felicitar a mi hermano Y amigo Víctor Alcántara Que está de cumpleaños Hoy 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 Mi amiga también Pieri Pérez El día de reyes Qué bueno Sí 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 En enero cumple mucha gente En enero está bueno Luis Camilo Luis Camilo me escribe Rápidamente Dice que felicitemos A su hija Luis Agni María Camilo Que cumple Sus 17 años Qué lindo Qué lindo En víspera de su cédula Correctamente Sí pero se mandan algo Porque aquí Cobramos Felicitaciones Este año Este año Hay que resolver Hábleme de la jornada De plástico por juguete Profesor Una jornada bien interesante Felicitar nuevamente A nuestra alcaldesa Carolina Mejía La alcaldía De la República Dominicana Cuarto año consecutivo Donde profesor Llegaron más de 4 millones De botellas De plásticas Impresionante A la alcaldía Y ahí se hicieron Jornadas interesantes Porque Ahí esos plásticos Pues van directamente A una compañía Que trabaja con el reciclaje Y ahí Ustedes de los juegos Que ven Y las cosas chulas Que ustedes ven En los parques La mayoría Son recicladas Sí claro que sí Felicitamos A nuestra alcaldesa Carolina Mejía Por ahí compartimos Con el expresidente Hipólito Mejía Ahí estaba el viejo Ñongo Ahí estaba Correa Ahí estaba Goyero Ah fueron apoyados Manolo Ahí estaba Manolo Siempre vuelve a apoyados Anderson Humor El amigo tuyo Y el líder Y el líder Tomo Poy El líder Tomo Poy Plástico por juguete Excelente actividad Señores que debo resaltar Usted estaba Yo estuve Este es mi segunda edición Subió Subió tarima Subió tarima Subió papá Estuve apoyando El evento Usted estuvo por allá Chiquen Chiquen Estuvo por allá Grabando Chiquen Yo era asistente Personal de cámara Y video Saludamos Saludamos A la alcaldesa Carolina Mejía Bueno de verdad Sí sí Que simpática Saludos a mi querida Yoli Una excelente dinámica Yoli A Rawdy A Rawdy También un abrazo A Isabel A Isabel Alfredito Hicha Si Edwin El Maraguestón El Maraguestín También Habla logística Una logística buena Un equipo de trabajo Y aprovechando Que estamos hablando Un poquito Aprovechando Que estamos hablando De actividades Que pasaron El fin de semana Con el Estado Desearle lo mejor A nuestra amiga Betty Jerónimo Que la vi junto Al presidente Ahí en Santo Domingo Norte En el inicio De campaña En Televisión Nacional Que se vio Fue de las que llamó El presidente Nuestro amigo Digo Astacio Mi querido amigo El pastor Mío De cabecera Digo Astacio Tanto Betty Que de nosotros Digo Astacio Y ambos Con grandes posibilidades De ganar Bueno Durmieron una casita De cien Digo Astacio Amaneció a él Y bebió café Mira Pero Carolina Nos ha dicho Si va o no va Si claro Ya está confirmado Ella lo dijo Ya está confirmado Oficialmente Pregúntale tú Mora Pregúntale tú Si va o no va Si va No oficial Pero ya oficial Perdóname Mi vida Pero ayer fue la única Yo me llamo Yo me llamo Llámala Vamos Llámala A que no la llama A que no la llama No te coge el teléfono No espérate No lo subestimes No ponte por la gemela No ha sido oficial Oficialmente Ella lo ha dejado Entredicho No que ella no está forzando Pero ayer En el discurso Que ella dio En el palacio Pero oficialmente Ella ya aceptó La candidatura Ella la aceptó Porque yo vi ahorita Una valla De hecho En la calle Oficialmente Aquí mismo En la tira Oye esto Oye esto Me escribe verano Oye Situaciones De los abuelos De los tíos De la familia Dice que su abuelo Dañaba la cena de navidad ¿Cómo así? Oye bien Desde que se daba un trago Como comenzaba a hablar Delante de un tío Que era el PRD Ay mira Y le decía Que esta casa Me la dio Balaguer Vamos a coger el teléfono El celular Déjame llamar a la casa Segundo intento Son tres Son tres Pero yo te lo creo Oye Usted es PRD Y yo soy del Partido Reformista Me doy dos tragos Y empiezo Esta casa Esta casa me la dio El doctor Balaguer El único que le dio Casa a los pobres Porque ustedes Lo que hicieron Fue que robaron Ese pillo Va a seguir El embarcón pico Esbirro Fue Balaguer Que mató La juventud De este país Se iban en discusión Ahí se acabó la cena Muchas gracias Al amigo Quebrito Ciertamente Mira me manda Una ficha De Carolina O sea como que va Ya señores Lo que pasa Es que yo no le oí Tú no la he escuchado Pero ya lo oí oficialmente Que tú no quieres Tú te desconectas Los fines de semana A mí todo el mundo Me pregunta por ti Los fines de semana Digo Estás encaramado Allá en su rancho Estás en ese hombre tranquilo Si pues la gente A ver si quiere compartir contigo Descansando Descansando Dando razón del viejo En el rally Mi madre Más de 500 Y el viejo Tranquilo No yo sé que tú Perfil bajo Digo No ya el hoji No va a petrofina Si 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 La tiene ñunguito Ya lo confirmó La tiene ñunguito En una publicación de ayer Ella dijo Ha sido un camino De mucho esfuerzo Y compromiso Pero de enormes satisfacciones Al ver nuestra ciudad Por eso Con amor Por Santo Domingo Seguiremos cuatro años más Ah Yo te lo digo Que lo digo ayer La tiene ñunguito Vamos a hablar con ellos Un minuto Y ya estar hablando ¿Qué? Ajá Lo subestimaron Lo subestimaron Y está chula La campaña Tipográfica de ella Mira que chula Bien minimalista Ella no está haciendo Buya Está trabajando No pero que Cuando fui Cuidado Y esa actividad De plástico De plástico Me fundió Me fundió Eso es una forma dinámica De limpiar la ciudad Claro Y está dando Ahí no había disparate Dice soldadito El intercambio Sí Hubo un intercambio De disparos Un intercambio Para los que se vacunaran Eso no me lo busqué yo ¿Tú no te vacunaste? Ah sí Yo me acuerdo Yo vi la fe Carolina Con el presidente al lado ¿Qué? Hay Yo te aviso Para que me llamen En un ratico Porque mira El presidente de frente Le mando saludos Muchas gracias Mira Déjame decirte algo A propósito de Tú sabes que hoy Día 8 Todo el mundo dice Que hoy Es que está comenzando El año Para que sepas Hoy oficialmente Pasaron todas las fiestas Navideñas Empezaron las escuelas Déjame decirte Déjame decirte Que Pedro Pedro Me está mandando Una foto De que el tránsito Ya está Está picante Se está poniendo picante Ya está picante Dios mío Mira Y ya tiraron Profesor también Los días de fiestas Del año Sí Sí hace días Que no pusieron Este mes todavía faltan Se falta el 21 Los días de fiestas Pero que no son Por ejemplo El primero es el 21 Y es algo De la Alta Gracia Pero que el 21 Cae domingo Exacto Y no lo van a cambiar Ahora en enero Tenemos el sábado 6 Que fue el día de Reyes No se movió No se movió El 21 Que es domingo Que es el día de la Alta Gracia Y no se mueve El 26 Que es el día de Duarte Y el 26 Que es el día de Duarte El natalicio Cae viernes Ese se mueve Cae viernes Ese se mueve para el lunes Para el lunes Que deberían dejarlo viernes Deberían dejarlo viernes No se Nosotros celebramos El mismo día Viernes Ah bueno se pierde el sábado Las 4 horas del sábado Exactamente Acuérdate que hay una serie de empresas Que trabajan los sábados Es cierto Las industrias Tendrían que apagar Para prender Es cierto Es cierto Viejo Ñongo Que el día de antes Hace un año de mi esposa El 25 Exactamente Para que vaya mandando Dos regalos No Eso no corre a nada Un dato de enero Importante De cansa Lindo De cansa Diga usted señor Te comenté ahorita Que estuve escuchando Unos boleros De Víctor El hombre se va En Buffalo Bolero Ahora No no Entonces en el fin de semana Con una investigación La música Pero oye Que bolirazo De Víctor Víctor No conocido Es verdad Pómalo aquí Yo te lo voy a poner No me provoques Que tengo una cosita Que me trajeron ahorita Te estás trayendo Todavía quedaba Una cosita pendiente El néctar de los dioses Dile el nombre al amor No pero mira Pero es verdad Dile al amor Que lo presenta ¿El qué? Al amor Que presente el bolero Dile el nombre al bolero No 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 espérate No es de la época No está bloqueando No es contemporánea Con la época De recién quiere presentarlo Oye solamente Por el inicio Te va a decir Guau Quiero un trago Mamacita Fuego Ay Dios mío Me tomé Me tomé Me tomé El poquito de licor Que tú dejaste Y puse mis labios Sobre la huella de tus labios En la copa Sentí tu aliento Sentí tu perfume Y sentí el sabor De aquellos labios dulces Ay como quisiera Poder derretir tu vida Y beberme la copa Gota por gota Gota por gota No en verdad No en verdad no Las mujeres surgió en el choque Que la choque Que la choque No 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 Pero yo me da mi bachaita a quemar Una bachaita a quemar Pero que la bachaita a quemar Es muy fuego Sí Ese tranquilo Yonguito Retomándole Eso ahí en atete Antes los tuvieron Andaban con una espina En atete Para que persona Le apoye a la mujer Una espina De la de la mata De la quemar Que le daban Yonguito Oye De los abuelos Que peleaban Por balaguer Ay sí ¿Quién que me robó? Oye 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 Que el que era balaguerita Y en verdad Pues yo me acuerdo De ese merengue Que ponía un merengue De Joseito Mateo Que se llamaba Chiquito para tu pido Ay sí Que era De Joseito Mateo Que era Que era A balaguer Tú no comiste El merengue Oye Chiquito para tu pido Mira Esto lo consigue Hay un promedio Que dice Barco grande Que no mande Sin embargo Es un chiquito El que manda Todo lo grande Tira lo duro compadre Está matando Lo grande En defensa de balaguer En defensa de balaguer Diciendo que balaguer Era chiquito Chiquito pero tu pido Pero imagina Tú esos generales De antes Pero oye Hay un proverbio Que dice Barco grande Aunque no ande Sin embargo Es un chiquito El que manda Todo lo grande Vámonos Saludos Hay un hombre Que son grandotes Pero por dentro Vacío Yo prefiero Ser matito Chiquito pero tu pido Dígalo duro Compadre Chiquito pero tu pido Repítamelo otra vez Chiquito pero tu pido Cuando van a montar Un carro Nada más Te oyen los gritos Si aquí van a montar Mantenlo que sea chiquito Dígalo duro Compadre Mantenlo que sea chiquito Repítamelo otra vez Mantenlo que sea chiquito Hay un proverbio Que dice Barco grande Aunque no ande Sin embargo Es un chiquito El que manda Todo lo grande Dígalo duro Compadre Es que manda Todo lo grande Repítamelo otra vez Es que manda Todo lo grande Cuando van a montar Chiquito pero tu pido Joséito que estaba De un bau En merenguera Yo no sé Tenía piquete De barrio ¿Cómo sonaría eso? Tenía una gracia Tenía piquete De barrio Tiene cotorra Porque por ejemplo Con ese tema Se puso frío Frío Se frío con el hombre Se frío Claro Luego no buscaba Seguro el hombre Y con la enllamadura A la enllamadura Que también hay otro A mi me gusta esa Ponga la enllamadura La enllamadura Yo tengo mi enllamadura Se duro Se duro Ay Dios mío Que bueno Aló buenas Aló buenas El hermano Robosa Me mandó los días De fiesta del año Ajá Mi hermano Robosa Fuerte abrazo A propósito Que estamos hablando De Colorado En Bale La temperatura está ¿En cuánto está en Colorado? En menos 12 Para variar Menos 12 Está bien que en Colorado Pero ¡Van aquí! ¡Van aquí!